Y seguimos aquí en Tiempo Extremo, como siempre apoyando los deportes 100% nacionales, nos vamos a ver lo que fue la tercera y última fecha del Inca Offroad en sus partes finales. Vamos a conocer también la lista de ganadores en sus tres categorías, camionetas, UTVs y cuatrimotos. Y un saludo muy pero muy especial a Oscar Rocha, quien es el sensei de Mario Hart, en esto del Offroad y pertenece al Team Polaris. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a la Chutana en la última fecha del Inca Offroad con las mejores pilotas, viviendo la adrenalina al máximo o se no se mueve, ¡esto es Tiempo Extremo! ¡Vamos a verlo! 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 Bien, estamos tomando una foto hoy a Gonzalo, Gonzalo, ¿qué tal la experiencia hoy aquí en La Chutana? Bien, la verdad que es muy bonito, después de dos días de competencia terminar en un circuito así que han armado para el público, para que todo el mundo pueda ver a los pilotos en plena acción, muy divertido y nada, contento de estar acá participando otra vez más. Grande salto de los que has mostrado el día de hoy, ¿eh? Claro, es para que la gente se divierta un poco y ponerle emoción a la carrera. Este es parte del Manel Off-Round, ¿no? Siempre la adrenalina, el vértigo, la emoción, como tú lo dices. Claro, eso es lo que nos gusta a nosotros en cada carrera, sentir la adrenalina de competir y ir al mango, que es lo que nos gusta, ¿no? Don't know what to do to get next to you, next to you. Every night, every day, you just push me away. Tell me what should I do to get next to you, next to you. I've been trying all night long and I want to get next to you. I wrote about you, baby, in this song, cause I want to get next to you, next to you. Better than Kool-Aid, sweet mom, but a cup baby's got a pretty face. I've got a baby's got a pretty face. Bien, y ahora vamos a ver con Hans Samalvides, que ha tenido el mejor salto en UTV. Hans, ¿tuviste el mejor salto en UTV esta tarde? Puedo, sin querer queriendo casi, porque lo único que haces es acelerar y esperar que caigas bien, ¿no? Te veo sonriente, es una fiesta realmente aquí en la Chutana. Sí, es muy bonito, siempre que hay competencias, también organizadas como esta, que sabes que hay seguridad, hay todo, te permite ir un poco más de lo que deberías, ¿no? El público yo presente, el sol también, pero sobre todo los pilotos con su calidad como tú. Muchas gracias, hay harta gente y esperemos que cada vez, en la siguiente fecha, en el próximo año, vaya cada vez más, ¿no? Está bonito, es muy bonito el sitio, está cerca de Lima y hay muchas cosas para toda la familia que se divierta, ¿no? No, 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 no. Spend my money, te Stroke me honey, what should I do, when you gonna show me? Bien, vamos a hablar con Koki Ochiro, ha ganado en camionetas, pero tuvo bastante suerte ahí, ¿oh? Vamos a hablar con él, Koki, con un poquito de fortuna pero finalmente vencedor. Sí, la verdad que está bonita la carrera esta, el primero ya está bastante duro, el segundo ya está más rápido, ahora acá en el circuito, al menos creo que estamos bien. ¿Qué pasó con el neumático? Siempre con el desenyante, lo que pasa es que con el terreno tengo que bajar un poco la presión de las llantas y si le das la cura muy rápido estoy desenyante. Pero la diosa Fortuna igual estuvo contigo porque Beto Morales también se equivoco. Ay, 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 bueno recién me entero, pero no sé, el salto creo que ha salido simpaticito. Bueno, ahora hablas del salto, ¿te vio más atrevido sobre todo en esta segunda manga? Lo que pasa es que me has confiado ya que he estado con un poco de presión más alta, entonces me ha dado opción para empezar más. Y ahora vamos con Diego Weber, uno de los mejores aquí en camionetas, vamos a avanzar con él para tiempo extremo. Ya estamos con Diego, Diego, impresionante tú una vez más con los saldos. Sí, salió largo, ¿no? No lo vi en realidad, ya veremos las imágenes, pero sí, ya era la última vuelta así que podíamos arriesgar un poquito más, ¿no? El público siempre disfruta contigo, Diego, parece que eres el piloto del pueblo realmente, tu look también les gusta. El look cambia cada fecha, pero sí, ¿no? La idea es darle espectáculo al público, tanta gente que viene acá, pasa todo el día en busca de diversión y eso, ¿no? O sea, los otros dos días que hemos corrido la gente no sabe qué ha pasado, quién va ganando o no, entonces ellos se llevan la imagen que ven acá, ¿no? Entonces la idea es darle un show importante, ¿no? ¿Qué es para Diego Weber en sí el off-road? Ah, es una pasión, es una pasión. Vivo haciendo off-road desde que tenía ocho años, así que es una pasión, es algo que lo hago porque me gusta. ¡Suscríbete al canal! Oscar, tiempos tenemos siempre estar contigo. El off-road definitivamente ha venido a quedarse. Sí, definitivamente a quedarse y a seguir creciendo, ¿no? Estamos en eso y espero que el 2014 sea campeonato nacional y tengamos cuatro fechas al final. ¿Qué valencia podrías hacer, lo que ha sido en general la competencia en este 2013? Ha sido bastante buena, creo que, como digo, como experiencia me ha servido muchísimo a mí, a toda la organización. Creo que como Perú Deportes 4x4 y Auto X, creo que el próximo año definitivamente vamos a presentar un mejor campeonato, corregir todos los errores que hemos tenido y espero que los pilotos y auspiciadores respondan también de la misma manera. ¿Va a haber algún tipo de innovaciones para el 2014? Bueno, vamos a ser mejoros al circuito y esperamos tener, como te digo, una mejor infraestructura en el circuito. Como te menciono, cuatro fechas, ya no tres fechas, sino ahora cuatro fechas, de tal manera que tenga más posibilidad de campeonar en el año todos los pilotos. Y básicamente eso, ¿no? Un saludo a toda la gente de Tiempo Extremo y espero que el 2014 estén acompañándonos todo el campeonato de Link on Flow. Gracias.